La noche más convulsa de Risto en Factor X, se pica con Montesinos y bloquea en redes a una. Risto Mejide vivió este miércoles su noche más convulsa en Factor X durante la cuarta gala de audiciones del programa. Javi Martínez y Laura Pausini fueron testigos a través de un gran pique entre el publicista y Fernando Montesinos por sus discrepancias a la hora de valorar a una de las concursantes. Tras la actuación de una joven llamada Alejandra, ambos estaban de acuerdo en qué debía pasar a la siguiente jase. Sin embargo, las palabras del productor a la concursante no gustaron al catalán, tienes una técnica perfecta, pero echo de menos el elemento diferenciador. Conozco muchas cantantes de azul que cantan así y son muy buenas, dijo Montesinos al tiempo que era interrumpido por su compañero. ¿Se llaman Alejandra? Pues ahí lo tienes. ¿Se han presentado a Factor X? Pues ahí lo tienes. ¿Las hemos visto aquí? Pues ahí lo tienes, replicó Risto en una discusión que cada vez se volvía más tensa. ¿Por qué? Pues nada, valorala tú, le decía Fernando provocando que Laura Pausini explotara, basta ya. Ya me rompisteis los collons de escuchar tantas palabras. Votamos. Los dos dicen lo mismo de manera diferente y se pican por eso, afirmó gritando la italiana provocando las risas del resto del jurado. Risto bloquea en redes a Tatiana y le responde con un sasca. El pique con Montesinos no fue el único momento tenso que protagonizó Risto en Factor X. El catalán tuvo una gran bronca con una de las concursantes, Tatiana, que llegó al talento en compañía de Catriel para interpretar un mele y castizo de lapso de la película La La Land. Ahora vuelvo, que me ha subido el azúcar, decía Mejide al acabar la actuación abandonando el set de grabación. Pero si tú eres un romántico, que te sigo en Instagram, le replicaba la joven entre risas. Risto regresó para pedirle a Tatiana que le dijera su usuario en esta red social. Acto seguido, se dispuso a bloquearla dejando a la concursante con la boca abierta. Está bien buscar un sueño siempre que ese sueño sea agradable para los demás. A mí no me ha interesado nada vuestra actuación. Para mí es un no, decía contundente el juez. Espero que Risto se esté equivocando conmigo como le pasó con Pablo López, le replicó enfadada la joven. Tengo como jurado una fiabilidad del 99,9. Busca esta fiabilidad en otro jurado, defendía Risto poniendo en valor haber acertado con el resto de los concursantes a los que valoró not. ¡Suscríbete al canal!